El Gobierno otorgó un aumento salarial del 20% para militares. A través del Decreto 477 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno otorgó un aumento salarial del 20% en dos cuotas a los integrantes de las Fuerzas Armadas. La medida, que lleva la firma del presidente, Mauricio Macri, prevé que el incremento sea abonado con los haberes de julio y agosto, y alcanza también a los efectivos de la Policía de Establecimientos Navales, organismo dependiente de la Armada. Con el propósito del Gobierno Nacional de reconocer y mantener una adecuada jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación, que la correcta ejecución de la actividad propia del personal militar exige, resulta necesario modificar las escalas salariales vigentes, señala uno de los considerandos. Para las máximas jerarquías del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, que son Teniente General, Almirante y Brigadier General, el sueldo básico de julio a percibir en agosto será de 45.603 pesos, los grados de Coronel, Capitán de Navío, y Comodoro 32.309 pesos, mientras que en la categoría de Sargento Ayudante el haber será de 18.292.